¡Ey! ¡Cucu! ¡Cucu! ¿Hay alguna esquema ya adentro? Ah, perdón, es que estaba pensando. Te decía que el equipo le fue muy mal. Mejor escojamos otro lugar, ¿no? Bueno, vamos a ver a donde quiera. ¡No! ¡Veo una luz al final del torne! ¡No la vean! ¡No le vean unas cosas! ¡Es que ni bien! Deberías agradecerme que hago el camino mucho más ameno. Y que sé hacia dónde ir. ¡Ve evitando toda clase de feliz! ¡No! 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 ¡No!